¿Qué ha invertido en medios de comunicación? Sin contraprestación, la insulina china como vieron en llamar el caso, el programa escudo, nada más esos cuatro fácilmente suman dos mil quinientos millones de pesos en desviaciones del recurso público de este estado y le suman a eso que es sabido por muchos medios, muchos empresarios que para conseguir una obra pública en Guanajuato tienes que ir a Irapuato a ver al gallo barba. Y hablan de otros dos compadres más porque no llenó con uno. Entonces, pues ya los estaremos señalando en los momentos oportunos y siendo gobernador sin lugar a duda voy a investigar a fondo todos esos actos de corrupción. No importa que los haya clasificado porque donde huele mal inmediatamente los clasifica. Es la primera vez en la historia de Guanajuato que un gobernador pretende poner a su sucesor. Cuando gobernaba el PRI era el presidente de la república el que decía quién iba a ser el candidato de Guanajuato. De hecho, lo sacaban de los gabinetes federales y lo mandaban a Guanajuato porque sabían que se prolongaba la corrupción si dejaban que el propio gobernador pusiera a su sucesor. Bien el PAN lo transparenta y lo limpia porque elige a sus candidatos por convenciones democráticas, con el voto de los militantes del PAN. Y esta es la primera vez en toda la historia de Guanajuato que un gobernador pretende imponer a su sucesor porque sólo él, consultando con el espejo, designó al candidato del PAN. Otra clara muestra de corrupción y lo único que buscó el gobernador Miguel Márquez Márquez con poner a Diego Sinoé es buscarse un candidato tapadera. Y eso es lo que es Diego Sinoé, un candidato tapadera. ¿Usted qué tipo de candidato es? Yo soy un candidato que sale de una encuesta, de una encuesta que hace Morena en la que participan una mujer y dos hombres. Una encuesta en la que a través de ese método manifiesta su voluntad, su pensamiento, los ciudadanos del Estado de Guanajuato. Que formo parte de un movimiento social y político que es incluyente, que es pacifista, donde no se miente, no se roba y no se traiciona. Al usted venir del Partido Acción Nacional y después pasar al Partido Morena, ¿no tiene los mismos ideales a pesar de haber estado de un lapso al otro? Sí, yo tengo los mismos ideales. Soy un socialdemócrata. Así me formé y así me recibió Morena y la coalición como un socialdemócrata. Y así voy a seguir siendo y voy a gobernar conforme a la socialdemocracia. Quienes han abandonado la socialdemocracia es el Partido Acción Nacional, empezando por la democracia. Tenemos 15 días solamente para hacer prácticamente lo que son las campañas. Ya quedó definido en la paz del auto quien irá a la contendencia de la alcaldía. ¿Cuál va a ser la estrategia para que la alcaldía se pueda posicionar? Mira, estaba muy temerosa, pobre, y no la culpo. Digo, mataron hace realmente unos cuantos días a su esposo y tiene hijos pequeños. Estaremos respaldándola a todos los candidatos, empezando por mi esposa Renata, que estará fortaleciendo en mucho la campaña de cargo. Gracias a ustedes. Que por cierto, luego a ver si averiguan quién fue la que gritó. Porque solo una persona gritó. Leyeron montones de veces las reglas, diciéndole a la gente que apagara el celular, que no se podía gritar, que no se podía expresar consignas, ni porras, ni de apoyo, ni de en contra, ni nada. Y sin embargo, hubo una sola mujer que alguien la metió a gritar. Y solamente en la última intervención de un servidor. No se vale. Yo le pido de favor al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato que investigue a fondo quién es esa persona, quién la trajo, y además que se sancione al partido que lo prohibió. Oiga, le está acusando de querer o de adueñarse de 10 hectáreas en Duarte. Incluso mañana tiene una audiencia en el Tribunal Agrario. ¿Usted ya fue notificado sobre esta audiencia? Mira, yo no me estoy adueñando de nada. La señora que no confunda. O sea, yo soy abogado, ejerzo la abogacía, y ese terreno tiene que ver con un contrato de honorarios de su tío. Su tío Octavio me contó, no, entonces ya sé exactamente quién es. Su tío Octavio me contrató para llevar en el despacho, no solo yo, sino un equipo de abogados, un juicio y se está desahogando en los tribunales. Como se desahogan muchos juicios en los tribunales de todo tipo, en este caso el Tribunal Unitario Agrario. Y actuó, actuó por un contrato de prestación de servicios de un tío de él. Entonces, ahora sí que no revuelva unas cosas con otras. ¿Cree que Acción Nacional pudo, digo, porque se le quiere invitación, el IES? Estoy, ahorita que me dicen el nombre, si es ella, estoy seguro que sí, porque su abuelo y su papá eran militantes de Acción Nacional. Ahí sí no me cabe la menor duda que fueron ellos. Además, el papá de Diego Sinoe se la vive en Duarte, con Evaristo de la Rosa, a cada rato están echando taco. Ni siquiera me recibe Evaristo en Duarte, ni el teléfono me contesta. Entonces, sí me queda claro con esto, si es esa persona, sé exactamente quién es. Y no pudo haber alguien más que lo invitara que el FIDAPIN, como se le conoce al papá de Diego Sinoe y en consecuencia el PAN. Para precisar nada más este proceso que lleva, su cliente es el tío, Octavio es su cliente. Octavio es el cliente del despacho en el que yo trabajo. Gracias. Gracias.